La aspirante a una candidatura independiente por la presidencia de la República, Margarita Zavale Gómez del Campo, expuso que en cuanto a una reforma energética, el planteamiento que ella tiene sobre el tema es con respecto a la energía verde. Acompañada por el exmandatario federal Felipe Calderón Hinojosa, la aspirante acudió este sábado a la presentación de la película An Incoming Ensequel Truth to Power, Una Verdad Incómoda 2, dirigida por Bonnie Cohen y John Scheng sobre la lucha del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Un tema muy interesante, realmente la cinematografía y todo lo que significa genera miles y miles y miles de empleos para México y desde luego además sin duda alguna no solo es un tema económico sino también de cultura, de arte y de poder vivir de la cultura y del arte. Entonces que yo en realidad con los expertos estaré apoyando como siempre lo he hecho desde que reformamos el 226 para la producción y que después se convirtió en una distribución todavía mejor, en la posibilidad de mejor distribución y por supuesto todo lo que tenga que ver con el cine pues será apoyado por mí siempre en cualquier trinchera. Yo realmente lo que pasa es que el Tratado de Libre Comercio requiere de quizás de muchos temas nuevos, entre ellos podría ser todo lo que tiene que ver con la economía naranja, con las nuevas, anotan nuevas tecnologías y sin duda alguna con la cinematografía, pero lo que digamos lo del Tratado, el problema está siendo nada que nos perjudique realmente y tendremos como país una enorme capacidad de enfrentar cualquier reto frente a Estados Unidos y frente a cualquier país. De la cinematografía yo no solo lo vería en términos de Tratado de Libre Comercio sino en términos también de estos motores económicos que tenemos que echar a andar y que sin duda alguna no solo nos den orgullo sino nos den crecimiento económico. Con imágenes de información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.